2. Según los informes, el duque de Sussex vio a su futura esposa en Suits, el exitoso drama legal en el que Meghan Markle desempeñó un papel principal. El príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a ser el centro de atención luego de la publicación de una nueva fotografía de la pareja posando justo antes de que la duquesa pronunciara el discurso de apertura en la Cumbre Mundial One Young durante su reciente visita al Reino Unido. Su momento alegre, fue capturado por su amiga y fotó quien publicó la imagen en Instagram. El célebre fotógrafo también publicó una nueva imagen en solitario de Meghan del evento insignia de One Young World junto con la leyenda del archivo MM en Manchester momentos antes de asistir a arroba One Young World. Durante su discurso, Meghan recordó su vida antes de la familia real, recordando su historia con One Young World, para la cual se ha desempeñado como consejera desde la duquesa. Ella dijo que probablemente se parecía mucho a cada uno de ustedes cuando ella primero se involucró, joven, ambicioso, defensor de las cosas en las que creía profunda y profundamente. Junto con sus esfuerzos filantrópicos, Meghan tuvo una exitosa carrera en Hollywood y cuando se convirtió en consejera de One Young World, tuvo un papel recurrente en el drama legal estadounidense Suits. Está bien documentado que Meghan y Harry se unieron por su trabajo humanitario, pero un experto real afirmó que la carrera de actor nativo de Los Ángeles también tuvo un papel que desempeñar en su conexión amorosa. En el The Royal Romance que se emitió en 2018, la autora real Katie Nicole dijo, él, Harry, estaba enamorado de el personaje de Meghan, Rachel Zane dos años antes de conocer a Meghan y la razón por la que lo sé es porque estaba tomando unas copas con uno de sus amigos. La señora Nicole afirmó que el príncipe llamó a Meghan su chica ideal dos años completos antes de que la pareja se conociera a través de un amigo en común. La historia de amor de la pareja comenzó en Londres cuando tuvieron su primera cita en su... La historia de amor de la pareja comenzó en Londres cuando tuvieron su primera cita en Hun culture. La historia de amor de hermosisa, ella, gracias genial. La historia de amor de Fel lasting cares de amor de la propia, tertiochía sonento de Manson Helios, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.